El segundo nominado es... 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 El segundo nominado... El segundo nominado es... El segundo nominado es... El segundo nominado es... El segundo nominado... El segundo nominado es... 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 Y por último, lo siento de ley, pero he venido. Bueno, y finalmente el ganador de este premio que nunca vi a clase es Jara, Alberto Martínez. ¡Gracias! Bueno, ahora comenzamos con los premios para los profesores, que nos han invitado. En primer lugar, el profesor que más aguanta, nominado número uno, José Luis Ocán. Nominado número uno, Mario López. Nominado tres, Francisco Mariela. Y este premio, sin duda, por los acción, el que ha tenido ganado ha sido Mario López. Mario! 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 El profesor, ¿qué más nos mostramos? Esto está un poco empatado, para decir verdad. En primer lugar, Belén Valle. En segundo lugar, Alberto Molina. Y por último, como no, Rodrigo... ¡Aplausos! Yo sé que me quiere, pero... El ganador de este premio, aunque está muy empatado, ha sido para Belén Valle. ¡Papá aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Aplausos Carlos Antonio Morales La segunda nombrada Mariana Lanzo Y la tercera nombrada Otra que ha aguantado bastante el primer decido antes Y el ganador Y el ganador Al profesor más buena gente Es... Aplausos 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 que salga de su boca y las frases ¡Gracias por ver el video!